Aquí estoy Arganianos, gente, ya me falta un solo murito, un solo murito Para poder terminar toda esta línea, me cuento que siempre se siente darle, o sea se siente darle y que quede complicadito eso Pero bueno, vamos a ver hoy, bueno hoy ya me hice spoiler, ya sé que eso es lo que hay que llevar el día de hoy Así que vamos a reclamarlo, a ver como quedamos con el pase Y que va a ser la primera vez, la primera vez que obtengo las garras esas de lobo ¿De qué? El scroll, las garras del scroll, pero si son las garras de lobo, vamos a buscarlas, la verdad que aguanta Oye ya que estamos por aquí gente, hey los viejos, gracias por volver a comentar mis videos, créanme que eso me hace muy feliz Ya estamos a puntito, a puntito de llegar a los 700 Arganianos gente, 700 Arganianos Joda, la verdad que cuando uno va a seguir obteniendo esos resultados y la gente lo va mirando a uno Y yo sé que hay mucha gente que me seguía por Dofus, yo sé que hay gente que cuando jugué Crash for Survival Pero como se los dije una vez, yo juego juegos para divertirme Y si el juego no me divierte, créanme que lo voy a dejar Y en el momento pues estoy muy contento con Frobo nuevamente Y aquí estoy, nuevamente en Frobo, dándole, organizando y haciendo lo que quiero Entonces gente, completamos el pase hasta aquí Brutal, reclamemos esto Y voy a sacarlas, voy a sacarlas porque nunca, nunca, nunca las he tenido Y si quería tenerlas para ver como son A ver Oh brutal gente Oh se ve muy bacano claro, el propio Wolverine Y con traje de tanque A ver Dice El arma principal de los licatropos Rápidas y afiladas Rareza, muy poco común Tipo de arma, pesada cuerpo a cuerpo Daga O sea, es pesada y es cuerpo a cuerpo Bueno, pero espérense Me voy para una zona donde sepa si puedo utilizar las habilidades A ver con qué puedo utilizar las habilidades Lo bacano es que Este pase yo siento que ha dado tantas cosas gente Tantas cosas O sea, no solamente porque Te ha dado la posibilidad de conseguir Estas armas Sino que también tienes la posibilidad de conseguir armas legendarias Vamos a conseguir un traje legendario Se ha podido subir las clases El que diga que no pudo subir su clase al 3 No da No sé ni cómo decirlo la verdad Que gente Los que tengan la clase asesino Los que tengan la clase defensor Los que tengan la clase bruta O sea, todos los tanques Y todos los asesinos pueden usarla Lógicamente los arqueros y los magos me imagino que no Pues yo creería que un mago no Vamos a probar un mago Pero sería lógico que un mago no la puede usar O sea, es lógico Pero bacana la Bacana, bacana poder decir Lógico Un mago no puede usarla Pero bacana Bacana tenerla Como les digo, es la primera vez que la tengo No la he conseguido el scroll Porque pues nunca hemos pasado el scroll No hemos tenido la posibilidad de pasarlo Pero en fin gente Ahí vamos Vamos dándole Vamos organizando Y vamos haciendo En otras noticias Quería decirles que los que tengan la posibilidad de comprar esto Gente, háganlo Yo estoy tratando Tengo 301 A ver si de pronto me da la posibilidad de poderlo comprar De verdad quiero comprarlo Quiero tenerlo Para ver si mejoro mi centro Si no pues Seguir dándole Seguir haciéndolo suavecito Lo que más se puede hacer La posibilidad Seguir haciéndolo En fin Bueno gente Ya sabemos que llegamos el pase aquí Quiero también hacer otra cosita Ya que estoy con ustedes Vamos a ver si se me da la casualidad Y la oportunidad de tenerlo Vamos con mis garras Para decir Me da la suerte Ya se acabaron las misiones de clan Hicimos pocas La verdad Los que estamos en el momento No hemos hablado Hemos podido organizar algunas cositas Pero le estamos dando Vamos a ver si para la próxima Misiones de clan Vamos a estar más activos A ver si quedamos en los primeros puestos Quedamos en el puesto número 40 Si no estoy mal Entonces estamos bien Porque estamos entre los 50 Y dan una buena recompensa Pero entonces vámonos para acá Que quiero ver Que me va a dar Este Todo aquí A ver Entonces tengo 400 Tengo para abrir dos Vamos a abrir el primero Y me dice Ay que tristeza Bueno Y el segundo Bueno Bueno Escudo del norte Está bien Está bien Pero que tristeza Lo di Bueno me voy a sacar una mochila Bueno Son 180 punticos Son 180 punticos Ya me quedan 300 Así que no No los voy a gastar Los voy a guardar Vea que dan buenas armas moradas Ve Pero Los voy a guardar para la próxima Sigo abriendo otra vez Bueno gente Si les gusta mi contenido No se olviden de suscribirse al canal Dejar su opinión en los comentarios Y así creceremos todos como comunidad Y hasta la próxima Arganianos Vamos a ver